Bueno, empecemos hablando del técnico, creo que sin duda, más querido por la hinchada del Medellín. Ese que siempre, siempre pide la hinchada cuando renuncia un técnico, sacan un técnico, siempre, siempre se pide el Leónel Álvarez. Sabemos que hemos quedado dos veces campeones con él y pues nosotros siempre lo queremos en el equipo. Sabemos que él terminó, la última vez que estuvo con el Medellín, terminó mal con los dirigentes, por eso realmente la dirigencia nunca lo tiene tan en cuenta a la hora de buscar técnico. Porque es un técnico que aprieta huevas, aprieta, aprieta. Y por eso sabemos que como los dirigentes del Medellín son dirigentes realmente mediocres, manipuladores, por eso salió como por la puerta de atrás. Y pues su último equipo fue Libertad, creo que renunció, si no recuerdo mal, él renunció en Libertad este mismo año. Y pues poco más que decir de Leónel, realmente es un tecnicazo, el técnico más ganador en la historia de Medellín. Y pues que ojalá poderlo tener, pero realmente lo veo difícil, difícil. El segundo técnico que creo que más pidió la hinchada fue al bolillo. Sabemos que pues con el Medellín no quedó campeón, pero nos llevó a esa final contra Millonarios, esa final agónica que pasamos con gol de Ray Banegas por allá en el 2012, allá en Itagüí. Y pues también es un señor técnico realmente. Sabemos que yo por primera vez en su historia a Panamá en al Mundial. Bueno, detengan todo, detengan todo. Medellín acaba de confirmar el nuevo técnico. Estaba ya editando el video cuando voy viendo y Aldo Bobadilla confirmado, nuevo técnico del Medellín. Así que pues nada, igual voy a dejar la parte que ya estaba grabada sobre mi opinión de Aldo Bobadilla como técnico. Así que nada, pues bienvenido Aldo, que le vaya muy bien. Esperemos que le vaya muy bien. Es una persona bastante querida por la hinchada. Ojalá no se queme, por favor, Aldo Bobadilla. Por el amor que tenemos, el amor que le tenés al equipo. Le deseo la mejor de las suertes, el mejor éxito para que no se queme en el equipo. Medellín es un equipo que más técnico, así que esperemos que con Aldo sea la excepción. Y bueno, hablemos del más posible entrenador del Medellín. El que hoy nos despertamos, hoy 4 de septiembre nos despertamos con esta noticia. Y fue que prácticamente ya estaban anunciando a Aldo Bobadilla. Estaban diciendo que lo contactaron todo. Y las páginas del Medellín fueron las primeras en dar la información. Con Aldo tengo sentimientos encontrados porque realmente no ha tenido gran carrera como entrenador. Es entrenador desde el año 2013, con Esportivo San Lorenzo. Y bueno, ha pasado por varios, varios equipos de Paraguay. Pero creo que como los más grandes en los que ha estado ha sido el Olimpia. De pronto pues en Libertad Nacional. Y bueno, actualmente hasta ya sale en varios medios que ya es el técnico del Medellín. Acá por ejemplo ya lo ponen como técnico del Medellín. Si no estoy mal, vi en un noticiero paraguayo que dejaba ya de ser técnico de Nacional para venir a entrenar a Medellín. Y pues solo falta la confirmación. Toca esperar a ver qué pasa. No me disgusta. Por lo que he visto a la hinchada tampoco le disgusta. Pero ese es el punto. Hay muchas inquietudes por el hecho de que no tiene gran recorrido. No ha quedado campeón. Pero eso sí, es una persona que también le duele el equipo bastante. Creo que es para mí el segundo arquero más ídolo del Medellín. Aparte de David González. Para mí David González es el primero. Y pues es una persona de carácter fuerte. Pero para mí creo que no tener tanta experiencia de entrenador al ser los dirigentes del Medellín tan manipuladores. Creo que se puede dejar manipular muy fácil. Entonces por ese lado no me termina de convencer el hecho de que Aldo sea el entrenador del Medellín. Pero bueno, esperemos a ver qué termina pasando. Si lo confirman, si no. Y pues igual creo que las opciones son acertadas. Obviamente uno siempre va a querer a Leónel Álvarez. Siempre, siempre. Pero bueno, cuando no se puede, no se puede. Y bueno, Aldo si llega a ser técnico. Al menos sabemos que es una persona que le duele el equipo. Ojalá no se deje manipular mucho de los dirigentes. Y que obviamente no se queme. Porque sabemos que Medellín realmente es como un equipo bastante quematécnicos. Y eso es preocupante para Aldo que realmente está muy joven en esta carrera de técnico. Entonces ojalá que no se termine quemando. Y ojalá termine como Gallardo el técnico de River. Que llegó sin experiencia. Y vea, es el técnico más ganador de la historia de River Plate. Así que uno nunca sabe. Sería demasiado brutal, brutal. Ojalá uno nunca pueda descartar las opciones. Y ojalá pueda ser así. Para mí realmente creo que Aldo va a ser el técnico del Medellín. Así que bueno, nada más. Esperemos a ver la confirmación oficial de quien termina siendo el técnico. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Es un sello muy grande lo que Medellín dejó de mí. Y lo voy a tener siempre. Gilberto, si yo vengo acá el día de mañana. Por más que el club, en ese momento no le deciste de mí. Yo igual había el día. Porque ya soy socio y me parece. Entonces me pueden echar acá. Entonces siempre vengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!